los asiáticos la tienen chica porque este no sé si lo miras es mucho más chiquitito que este de acá la diferencia es que este de acá el rojo es tailandés y este de acá es europeo creo que es italiano así que vamos a ver ahora la diferencia de tamaño que tienen y al final del vídeo me lo voy a poner para que veas como este verdaderamente es mucho más chico y queda súper apretado así que si vos estás en tailandia como me pasó a mí y querés ir apurado a comprar uno porque estás al horno cagaste no vas a poder tener esta mierda chiquitita que cuando lo veas nada más en el paquetito decís pero esto que es por un pitufo que te va a apretar la chota que va a aparecer una cosa finita y después se pone gruesa si te va a quedar la chota tan acogotada y roja que vas a creer que se te va a cortar y se te va a caer y lo peor de todo que esto comprueba parte de la teoría de que los asiáticos tienen los genitales más chicos las asiáticas están tan apretadas las hijas de puta que vos tenés esta huevada puesta la otra que es súper apretada y la chota que te está por explotar va a ser imposible que agarches tranquilo porque vas a estar todo el tiempo pensando que algo se va a romper en cualquier momento así que te la llevas y vas a ir a Asia o bueno no sé te fijas vos de conseguirlos allá pero este fue incluso el más divertido este fue el más grande que conseguí y es mucho más chico que uno promedio de europa y para que se note bien la diferencia este es el europeo y este es el de pitufos y bueno compartirle este vídeo a quien sea que esté por viajar a Asia para que no le pase lo mismo y muy importante también andate al link de mi perfil que ahí está en preventa mi libro de desarrollo personal que voy a explicar exactamente todo lo que he hecho para hacer mi sueño en realidad vivir la vida que yo quiero y que me ha llevado a poder vivir viajando por el mundo y descubrir estas pelotudeces de la vida como las distintas tallas así que chequeen el link de la vida está por preventa unos días más después paso a cerrarla obviamente ya si se vende mucho ya está tampoco es la idea y bueno nada nos estamos viendo y bueno no me he olvidado de lo que te prometí al final que me los iba a probar para que veas bien cómo se vea así que antes que eso seguime mira el link de la vídeo y compartirse a alguien que esté por viajar a Asia y bueno nada ahora ya final del vídeo me los voy a probar a los dos como dije para que veas bien cómo se ven y lo apretado que queda el otro y bueno ahora que me lo voy a poner vas a ver cómo este queda mucho más apretado que este otro y va a ser la prueba irrefutable de que